Hola que pasa chavales, soy Espíritu y te lo veis y seguimos en el maravilloso mundo de Ringworld Después de este asalto que fue bastante toca pelota la verdad, tengo que ver si arreglo todo esto Pero por ahora no estamos mal, ¿y tengo hierro? Tengo 300 de hierro, o sea que hierro tenemos O sea tenemos cosas, el tío está cambiando, no tengo casi medicina Molaría que se acabara ya el invierno porque estoy un poco a estar los huevos del invierno, ¿vale? Pero bueno, no estamos mal, cada vez están ahí que en principio le pueden prender fuego Entiendo que incinerar cadáveres humanoides, ¿vale? Correcto Esto lo podemos quemar cuando haga falta, llamar al solar, ya se ha acabado Ah, es verdad, me está picando todo esto, perfecto Y aquí creo que ya me han puesto para hacerme ya todo, o sea que en principio está bien Ahora no me voy a quejar, el breaker ha cargado, boss, estoy investigando Ah, vale, sí, este sabíamos que iba a morir, no había problema, tenía una infección grave No, no, no ha pasado nada, a ver, quiero recordar que este tenía Construcción 10, pero bueno, este era el que más, este es el que me gustaba más, así que no está mal Y yo quiero saber qué estoy haciendo yo Vale, estoy poniendo suelo, ¿no? Aturdimiento, simio, ir al lugar Ah, vale, no pasa nada Ah, vale, está matando a los búfalos, perfecto Más que nada por tener algo más de carne, porque no tengo mucha comida, la verdad Y yo quiero saber qué estoy haciendo con mi vida No acaba de construir las cosas, se pone a medias, tío Mejor las cosas a medias Simio, ah, vale, que está quedando aquí haciendo el cabra este hombre Y lleva un pico excelente, eh Bueno, ahí tengo metal, hay metal, hay metal, vale No hay problema ¿Y este qué le pasa? No lo sé, no lo sé Vamos a ponerle herbales, porfa Y aquí mismo Vale, hemos hecho ya armería Ahí, vale, ya tenemos armería Armería significa que ya tenemos la posibilidad de hacer escopeta Que eso, siempre está bien Manejo de retroceso me permite hacer los subfusiles Pistolas automáticos Y quiero las torretas, ya podríamos hacer torretas No, bonito manejo de retroceso Vale, pues vamos a hacer manejo de retroceso Que es relativamente barato Y ya está, perfecto Mira, mi perreta está ya a punto de hacer, de aprender cosas Vale, perfecto Anda, que limpia, no tengo la idea que limpia la casa, tío Vale, gente, ya podemos hacer En principio, hemos hecho la mesa de maquinado Pero ahora podemos hacer ya La de cantería, que no la tenemos hecha, por cierto Tendríamos que hacerlo No, la mesa de cantería sustituye a esta Loading bed, vale Electric, esta está hecha, el electric Electric butcher, vale Eso está hecha, tengo hecha la mesa de maquinado Esta es, mesa de maquinado, correcto Esto lo tengo todo hecha En principio me falta esto Que lo pondremos aquí Vale, y pondremos una silla aquí Esta sí que llega Y seguramente pongo aquí otra O incluso voy a reinstalar esta aquí Vale El otro sí que a su bola Vale, está durmiendo, menos mal Digo, está por ahí a su bola haciendo el cabra ¿O qué coño está haciendo? Tampoco tengo unos pedazos de nave Uy, interesante Y un componente Y un componente ¿Y dónde están los otros que estaban por aquí de party? ¿Dónde están? Aquí, bueno, puedo decirle a vos que comercia A ver qué me encuentra Tengo que pillar dos telplastia cero, a ver A ver, cuéntame Relaciones tienes Me llevo los dos componentes Telas me quedan seis Medicinas seis Despertar Te vendo los cinco despertares Eh, te puedo vender ya que estoy todo Firepoms Es que vale 1,19 No sale ni rentable Granada, después no te quiero A ver, pantalón de telas normales Están tocados Esto lo podemos cambiar Esto me lo quedo Esto está perfecto Gorra de tela está bien Y... No, eso no lo quiero Vale Bueno, ganamos algo de dinero No mucho, pero Algo tanto ¿Qué estás haciendo? Ah, una silla Perfecto, gracias Putamos Vale, en principio aquí Ya podemos hacer Repagarle, vale, vale ¿Qué vamos a hacer? Pues si va todo bien Ahora mismo quiero hacer Munición de escopeta Que hace aquí Vale Eh, make 12 couch Vale Esto sería la de escopeta Eh, hacer hasta tener Tengo 200 Vamos a poner Que quiero tener 500 balas de escopeta Vale Perfecto Ups, que rápido No, esto sigue con el Necesito un montón No sé, aquí Va a... Un gladius excelente Vale, vale, vale ¿Por qué digo esto? Porque a ver Tú... Bueno, yo llevo esto Nika, tú llevas un cuchillo Vale Tú eres Nika Que tienes 14 de cuerpo a cuerpo Vale Eh, política Es Nika Vamos a poner esto Vale Vamos a quitarte Eh, esto Y te vas a poner El gladius No Vamos a quitarte El jinn Que no te he puesto El gladius Y el escudo Escudo O estará como si No, no está el escudo A ver Escombro Escava Cinturón Cada vez No está el escudo Pero bueno Prefiero que se coja esto El gladius A mí me ha gustado mucho El gladius La espada Vale, está bien Porque están recogiendo cosas No sé si hay algo interesante Que podamos coger Eso sigo queriendo Que lo destrocen No veo nada Que valga la pena No, la verdad es que no El más palado Está un poco Me Lo comento ya Que tenga Frambuesas Que aguantar el frío Vale Vale, creo que va Haciendo ahora ya De comenzar esto A A post Vale, es un 70% Vamos a comenzar el ritual Perfecto Conexión al árbol Vale Conexión al árbol El árbol El árbol El árbol Produciera pequeños animales Llamados Tiriadas Cultivándolas En vainas En su base Estas vainas Pueden especializar En diferentes cartas Puedes elegir Que produzca Cuando más fuerte Sea la conexión Perfecto Y Elegir Tenemos esta que es Portadora Una carta de ley Especialidad en transporte De objetos Baja la influencia Bajo la influencia De los humanos Puede ayudar a transportar Cosas a donde sea necesario Vale, me mola la idea De hacerlas De llevas medicinales O portadoras Puedo hacerlas Puedo hacerlas De llevas medicinales Vale Aquí tenemos Dos días Inmaduras Vale Perfecto Vale Son dos mil De trabajo En el tal grande Vale Pero yo creo que Con el tal grande Podremos hacer cosas Interesantes Pero bueno Dos mil O sea Va a estar un buen rato Ahí trabajando Es lo que hay No me voy a quejar Bueno Tenemos un poquito De comida ahora Así que bien Si que me gustaría Que me limpiara un poco El suelo Porque la verdad Es un poco Toca pelota Que no esté limpio Pero es lo que hay Vale ¿Por qué me haces Solo con carne En vez de hacerme Las buenas Tío No entiendo Bueno Al menos Las baterías Se van llenando Un poquito Nada Y cuando acabe Cesto Madre mía Ya que no está mal Porque mola Pero Va lento Hombre Este ya está trabajando A tope Me mola Me mola Bueno Quiero que me acabe De coger Todo este hierro De aquí Porque me parece Bastante importante Tener todo el hierro De aquí Pero después Si que voy a ir Y voy a intentar Coger Todo lo que está Aquí dentro Como son los componentes Que están aquí fuera Bueno Cogeremos primero Los que están fuera Por si me atacan No tener problema Ahí también hay componentes ¿Vale? O sea que bien Pero bueno Que el tío trabaja Muy 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 rápido Tío Me mola mucho Se llama Mele shit ¿Vale? Ah No la he acabado Sí Vale Perfecto Entonces entiendo Que Nika Que tiene ahora El Gladius Si me voy a Políticas A Nika No Vamos aquí Y en principio En armas O En armas Se da Cuchillo Este ¿Esto qué hace tío? Una daga Gladius Hammer Lanza Madera Piracha Shit Shit No sé dónde Está tío El escudo A ver Lo he escrito yo Bien mal Mele shit De acero Mele Pero Pudo Se escribe bien ¿No? Sí Como No está mal dicho Vale La gente Ya está acabando Con todo el metal De la zona Perfecto Esto significa Que aquí Ya no queda más Ahí no queda más Vale ¿Qué voy a hacer ahora Con él? Órdenes A este uno Es decir Que me pique Esto que está afuera Esto que está afuera Y en principio Con eso Iría bien Vale Bueno Vamos a poner Esto Y esto Y así Ya lo tengo Vamos a picar ahí también Y después Ya iremos a por más hierro Y de todo No hay problema Pero bueno Tiene faena Parece ser que Aguanta algo La temperatura Esto está muy chulo Vale No tengo ninguna queja Hemos encontrado Máquina No sé Si te he mandado yo A posta A buscarla A ver ¿Cuánto tiene esto? 2000 de vida Es una pasada Pero con el pico Va muy rápido Vale Perfecto Acabamos esto 250 Ahora queda Segunda que era una pasada Lo que hacía falta Otro Gladius Excelente Perfecto Vale Aquí tengo así Gladius Pico Tú tienes uno De combate cuerpo a cuerpo Y llevas un hacha Tío Y de tu llevas No Ahora no voy a poner nada Bueno El bot Lleva la lanza Bueno Investigación Completada Vale Perfecto Ahora que tenemos esto Yo creo que ya irá Todas las tarjetas automáticas Me parece bastante importante Tío Te quedan 23 puntitos Pues viendo lo visto Me va a tocar Me va a tocar Me va a tocar hacer cosas Que no quiero Vamos a poner Comida sencilla Que admita también El pescado Porque si no No me va a dar Bueno El pescado Incluso el arroz Está bien Comida sencilla Vale Y vegetales El arroz Comida tío Eh por fin ha acabado esto Vale Y vale Perfecto Ahora si que podemos A este hombre Social Asignar el rol De Convertir Aconsejar Guiar Ritual Tú tienes A ver Te expiro No tiene arte Pero tiene medicina 7 Socializar 6 Y breaker Tiene Socializar 10 Vale Por lo tanto A ti te vamos a poner El rol De Comercial Administrador Vale Comercial Comenzar Vale Y así ya tenemos El rol De administrador Quizás tendría que haber puesto Una ciguita o algo Ha llegado súper tarde Tío Perfecto Y ahora a breaker Le vamos a poner El rol De Comerciante Y todavía Tener el rol El líder ¿No? ¿Quién es el líder De la facción? ¿Es este el líder De la facción? Vale Perfecto Esto está bien Porque ahora Por ejemplo Ahora Esto ya está mejor Ya no tiene problema Cansado Bueno no pasa nada Y ahora ya podríamos A estos Que está aquí Por ejemplo Nika Yo como tal Puedo hablar con ella Para Convertir A Nika Vale Bueno Lo bajo un 20% No está mal Vale Ya tengo esto Que estamos haciendo Balas de escopeta Y con esto En principio Tengo para hacer escopetas Vamos a fabricar Aunque parezca mentira Me gustan mucho Las escopetas Y esto no puedo hacerlo Porque no tengo combustible Fabricar Pero venta Bueno no tengo Plastia cero Pero puedo tener Lo que sí que tengo Ah me falta combustible Ah pues entonces ¿Qué voy haciendo ahora? Viendo que me hace falta combustible Bueno Vamos a fabricar Escopeta Hacer hasta tener Una Vale Iremos equipando Entonces creo que va siendo Ahora Y no es mala idea Cogerme esta zona De aquí En estructura Una valla No tengo Hostia No Según esto No tengo nada De madera Pues me da que no Así que Creo que va siendo Hora de coger Y decir Podemos talar Todos los árboles Que están dentro De mi zona Gracias Menos el este Obviamente Este sí ¿Vale? Podemos talar este Bueno sí Cortame este Cortame este Este Talamos este Y talamos este Vale Por ahí todos árboles tío Mi comida No tengo comida A ver He puesto ¿Quién me he puesto para cazar? Porque esto también Podemos cazarlo Vale Necesito comida tío Uff No está muy bien ¿Dónde voy? Ah A hacerme esos trozos Vale Y tengo comida tío Alcalde Vale Cicerón Collías Un pretor de la facción De Olvidas Ruinas Solicita tu ayuda Los arqueólogos reales De Cali Recientemente Rescataron a cuatro prisioneros De una antigua Bodega de criptosoños E intentaron Interrogarlos Para mantener a los prisioneros En el secreto De los ripares de la corte Collías quiere que los retengan Durante cuatro días ¿Tengo que tener cuatro días Retenidos a cuatro tíos? ¿Tiene verdad que me da Un casco magistral Una plastia cero Y sentitizador Sí, ¿con esto qué hace? Este implante cerebral Estimula el crecimiento De las regiones del cerebro Que son necesarias para Esto aumenta Esto estaría bien Pero tenía cuatro tíos Cuando no tengo dinero O sea, no tengo comida Ahora mismo Es un poco me ¿Cuánto tiempo tengo que tenerlo? 16 días Bueno, vamos a ver Y ahora me lo planteo, ¿vale? Vamos a dejar un par de días De pensamiento Bueno, yo mientras Vamos a ver Esta zona Uy, no es muy verde Que digamos Bueno, pues viendo lo visto Estructura En vallas Mira, vamos a hacer Puedo hacer una valla Vamos a dejar espacio Por ejemplo De 20 De 24 Por 25 Por Vamos a hacerlo así Vamos a poner ahí Una doble puerta Vale Perfecto Y entiendo Que también tengo que coger Y hacer el Esta menecilla ¿Dónde está? ¿Qué hace el periker por ahí? Vale, va matando cosas Vale, tiene pinta Que ya no acabo de coger Todo esto Así que mi orden Va a ser ahora Picarme esto Y esto Muy importante Este hierro Este hierro Este hierro De fuera ¿Hasta qué punto Me tienta a picar este hierro? Pues La verdad es que también Este y este Ya tenemos un montón De componentes De todo Así que bien Dale, dale Dale, dale Dale duro Dale duro La escopeta La escopeta me parece De las mejores armas Que hay a la hora De Destripar cuerpos ¿Qué apacito me ha hecho Llegar una escopeta? Uff Una escopeta buena Vale Esto es importante Porque a ver ¿Quién tiene breaker? Tú tienes una escopeta Tú tienes cuerpo a cuerpo Ponga el martillo Nika tienes 14 Va con el gladius 11 3 0 Y 4 Bueno Tú no tienes nada que hacer London ¿Vale? Política Equipo de London Vale London 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 ¿No puedo hacer Un equipo a London? Bueno Va a ser fácil Política Vamos a London Vamos aquí Seleccionamos Por ejemplo Nika Que tiene comida Gladius No Por ejemplo A breaker Que tiene escopeta Cuchillo Mira el cuchillo Lo puedes dejar por ahora Cualquier comida Calibre Hierro medicinal Perfecto Vamos a copiar equipamiento Vamos a ponerle London London Perfecto Y al London Le ponemos la escopetica Vale Ahí está Bien Ahí está mal Este puede seguir Haciéndome comida Y ya está Es que no hay batería De verdad A ver No quiero hacer más ¿Y esto cómo funciona Si no tienes Electricidad? Pienso que tengo Dos generadores aquí Ahora que te pego Bien Ha comenzado la primavera Por fin Y calibre 200 De perdigón Le vamos a poner 200 Vale Perfecto Vale Otro que puede pillar Escopeta Ahí estamos Y me va a hacer otra Asalto Mira lugar A ver Mira Me atacan aquí Con un lanzagranada ¿En serio? O sea Esto va en serio Cuchillo Hacha Escopeta ¿Pero En lanzagranada? ¿En serio? Bueno Sonpen No es un problema ¿Y por dónde Vienen aquí más? Cuchillo Otro lanzagranada Esta me duele más ¿Y esto qué es? Jugos ¿Vale? O sea Tienen drogas O sea Hola Vale ¿Vienen directamente A atacarme? O van Poco a poco ¿Por qué hay uno? Vale Vale Tú ponte aquí A ver Breaker Vente aquí Vos Ahora mismo Es que no tienen Nada que valga la pena Tú tienes que volver Corriendo aquí arriba Perfecto Breaker se queda ahí A ver Londo Tiene escopeta Perfecta Vente aquí Muy bien Tú tienes esto Vente aquí Perfecto Tú no tienes nada Breaker Tu mosqueta Vos Llevas una lanza Por si eran moscas Te vas a venir aquí Aquí lleva Nada No igual Tú llevas un pico Me da igual Y tú Me queda que vas allí Y Nika ¿Dónde vas? Nika vente Aquí por ahora Está dado Tío Vale Vale Vamos a hacer una cosa Porque esto también Es importante Eh A ver Área Hogar Vale Pues nada Vamos a irnos aquí A políticas Horarios Vamos a poner Todos los hogar Ahora mismo Y hogar Hasta cierto punto Tú no te quedas ahí Muérete un poco para allá Tú métete ahí dentro Vale Tira para allá Y tira para allá Vale Porque estos han llegado allá Y estos están atacando Aquí arriba Me cago en Vale Vamos para allá Y Londo también para allá Tú con escopeta Vente aquí A ver ¿Quién tiene la zarada? ¿Dónde está el tío de la zarada? Ah no Allá A ver Perfecto 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 No Ni me voy a plantear Muy seriamente A ver ¿Quién tiene escopeta? ¿Tú tienes escopeta? Vale Otro dos con escopeta A ver ¿Podemos irnos aquí? Vale Breaker Acaba de revender a ese Perfecto Y aquí queda alguno más Aquel que tiene el rifle Así que en principio Los escondemos Y si quiere que venga No puede disparar ¿Por qué? ¡Eh! No puede disparar Porque llevas el escudo Vale ¿Y cómo hago para que te quites El escudo? Vale Ha sido rápido Vale Entonces lo que lleva en escopeta No Le voy a quitar las armas Vale Perfecto A ver Perfecto Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo A ver Seamos cintas De lo que están aquí Este respira No Este sigue quedándose Este sigue ahí Vale Veamos Esto me lo quiero 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 Esto es un semiautomático Rifle Oye por lo que está mal Con munición nato De API Vale Ni tan mal Esto me lo quedo Me lo quedo Ahí tengo otra escopeta El whisky Veamos De los tres que están aquí Breaker Tú tienes que irte Sí o sí Aquí Vos Veamos Salud Dos horas Dos horas Y dos horas Este me da igual Este tiene cocina mucho Pero tiene alcoholismo Y durante el alcohol Eso me da mucha pereza Y este tiene animales 17 Si compro, compro Tampoco me interesa Ninguno Pues nada ¿Qué vas a hacer? Vas a desvestir Vas a desvestir Y vas a desvestir ¿Vale? Tú te vas para allá Y aquí ¿Cómo hay? Vamos a ver Estos se van a pirar Me da igual Este tiene agricultura 5 Pero tiene algo Que valga la pena No puede cocinar Tiene fabricación Y se cerrar 15 Y este Este está muerto ya no Y este muere En dos horas No Este tampoco me interesa A ver Agricultura 5 Fabricación 5 Socializar 15 Aunque no pueda cocinar Bueno Este no puede curar Y este no puede curar Nica Tú que tienes medicina Vas a estabilizar Y capturar a este Vale Pues tengo que ver Lo que llevan escopeta Esto es importante Porque lo que llevan escopeta Que son Tú llevas 14 de cuerpo a cuerpo Y 11 de tiro Prefiero que llevas la escopeta Pero Vale Tú eres mayor Vale Mayor Producción Vamos a arreglar esto Te vas a quitar El mele Te quedas el gladius Pero te quitamos el mele Vale Tú llevas la escopeta Vale Tú eres Londo Londo Vale Vale Perfecto Nica Vale Vale Vamos a quitar el mele Vamos a poner Escopeta Y vamos a poner Perdicón 200 Vale Lo mismo Te llevas escopeta Porque tiros No vale la pena En principio Vamos a ver Si nos podemos acercar A este Necesitas salvando Este hombre ¿Vos? Ah no He dicho que no iba a salvarlo Vale Vale Vamos a acercarnos Me va a tirar un tiro Es que sabía que me lo iba a dar Voy a parar Vale Vamos a meter otro Vale Necesito que te escondas Porque seguramente te habrá hecho Te habrá jodido A ver Vos ¿Dónde estás? Si tú estás tocado Pero tienes medicina ¿No? Vale Es Atender a Breaker Vale Vamos aquí Ahora me escondo Tú mismo Atiéndete Vale Vale Quédate aquí Por si las moscas Vale 12 horas No hay problema Este como está Este tendría que morir O quedarse Desmayarse solo En un momento dado Que se atienden ellos dos mismos Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué ha sido eso Aquel con el lanzagranada Vale Pues Alguien aquí Que tenga una escopeta Londo Tú tienes una escopeta Me vale Vente Vente Ha muerto Tía pues nada ¿Qué se va a hacer? London Vale Es que Es que sabía Que me iba a dar Tío Es que sabía Que me iba a dar Perfecto Vale Es de pira Correcto Vale Rescatar a Breaker ¿Cuántas horas son? 12 horas Vale Sobrevive Sobrevive Vale Vamos a rescatarlos Recatarlos No No Estás llevado Vale En principio Está bien Este hombre de aquí A ver Tú Nika Este hombre Este que tiene Animales Tienes socializar 71 años Esta multa De vestir Vale Por Nika Por favor Ven aquí Y De vista Me llevo esto Esto Y esto Perfecto Que por cierto Esto es Vale Simio No te puedes ir aquí Me cansará Hasta curarte Vale Lo mismo está aquí Este ya está aquí Alguien está descansando Y a Nika Lo está curando Ya veréis que lo está curando ya Vale Perfecto O sea En principio No es nada grave Venga Venga Bien Hemos sobrevivido Hemos sobrevivido Un poco mal Pero hemos sobrevivido Mucha ropa mediocre Pero bueno Esto sí que me gusta ver Que el tamo al lado De granada Lanzar a granada De Puesta muy bien En la granada A ver Que tenía también aquí Que sabía Cazar Vale Esto tiene 10 Y a ti te gusta calzar Pero Alvin tienes Si es que tienes Cero Y el otro que puedes Eres tú Que tienes la escopeta Y tú estás bien Vale Pues si tú estás bien Vamos a ver Que fauna hay aquí Uh Múfalos Mega perezoso Puma Jabalí Vamos a intentar Cazar A los jabalís Al pavo Al mapache Y la tartúa Vale Este lo se queda de aquí Pero bueno Se ha quedado de dentro Y ahora cogerá La vuelta ¿Por qué te ha desmayado? Esperadme A ver A ver Breaker ¿Qué tiene? Breaker Tiene La escopeta Tal, tal, tal Vale, vale Vamos a ponerte también El gladius El gladius Ahí Perfecto Y 200 baras De escopeta Lo estoy poniendo a todo el mundo Ahí estamos Descansa Breaker Descansa Coño Está medio muerto A ver Y me estoy apretando Torretas automáticas Vale Perfecto Ya tenemos Torretas automáticas Ahora creo que lo suyo Sería investigar Energía geotérmica Vale Investigamos esto Y después Bueno O refinería de biocombustible Las dos cosas me gustan Porque es que Tenemos así la tubería Y podemos hacer El lanzallamas El pum Podemos hacerlo todo Tío Y podemos hacer El gas Por el refinería Uh Nada Vamos a Yo creo que vamos a ir A por energía Geotérmica Por ahora Yo que estoy haciendo Vale Como veo que ya me he sacado Todo esto Y tienes tiempo libre Veamos Me gustaría Coger Y hacer aquí Otra Uh Vale Pues entonces Es el principio Vale Vamos a ver Eh Esto va de aquí a aquí Trece con trece Perfecto Aquí Me gustaría hacer Otro almacén Y otro Vale Entonces Hay que excavar Todo esto Y excavar Todo esto Correcto Vale ¿Qué vamos a hacer? Eh Excavar Pues quiero excavar Todo esto Todo esto Todo esto Que incluiría En principio Todo esto Vale De que vayan excavando Creo que Les he puesto que piquen Mucho hierro En principio Tenemos 400 hierro No sé dónde he picado hierro Ah vale Aquí abajo Sí Esto y este Vale 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 Estamos quitando Eh Toda la ropa mala Toda esa la estamos quitando O sea que hay cero problema Vale Pues viéndolo visto Que aunque tengo esto aquí Vamos a coger Vamos a poner una zona Esta área llega hasta aquí Sí Puede estar bien Vamos a ir Área Vertedero Vale Vamos a poner Realmente A ver ¿Hasta dónde llegas tú? Hasta ahí Vale Vertedero Hasta aquí Pum Y aquí Vamos a poner Esto lo vamos a quitar Vale Y quiero ver Granito ¿Vale? Piezas de granito O no hay Me he quitado las piezas de granito ¿Eso es granito? Vale Me llevo todos los trozos De la zona de granito Y caliza Así que es verdad que hay más Pero bueno Caliza no me tienta más A ver ¿Dónde estaba el granito? El granito Aquí Vale 197 trozos Me parece bien La voy a poner toda Y que la traigan aquí O sea Hay una tormenta Y esto no funciona ¿Por algún motivo? ¿Cómo? ¿Por qué estoy repartiendo insultos? ¿Por qué? ¿Por qué me he cabreado? ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¿Por qué? Otra de Esperado de recreación Claro Que eso lo tengo Esto de recreación A lo mejor tendríamos Que hacer algo más Para que la gente Sea feliz A ver recreación Vamos a poner aquí Por ejemplo Porque una mesa de billar Aquí ocupa demasiado espacio Una mesa de póker Ocupa también mucho espacio Bueno Vamos a poner Realmente aquí Yo creo que lo importante Aquí sería hacer Otra mesa ¿Vale? Eso es cierto Hay otra mesa Y tendría que buscar Una zona de ocio A lo mejor pongo aquí Una zona de ocio Y solo tengo que poner Aquí una puerta ¿Vale? Y este generador de aquí Podríamos construir copias En otro sitio Y no pasa nada ¿Vale? Por ahora Vamos a dejarlo así Bueno Me están platando Un montón de De patatas Que me parece bien ¿Qué hacer los de habitación? Alvin Tío Que es el cocinero No te encierres Estamos de momento Necesidad Tenemos que trabajar Hay un múfalo ahí Eso es comida Eso es comida ¿Tú qué me traes? No recluta Carl Vale Carl Tenemos a Carl Vale Que no hace bombero ¿Vale? Tampoco que sea El mejor médico del mundo Uno Uno Dos Adiestrar Cinco No está mal Cazar Dos y medio Cocina Paquete Este es el que también Va a empezar a construir Correcto Tenemos un tres Ahí en cortar plantas Te vamos a poner un tres Bueno Arte No me interesa Un dos de pescar Y un dos Vale Te ponemos así Realmente Me he pasado mucho Con el Bueno Si está bien así Vale Entonces tú Carl Vete por aquí Coge lo que quieras Pero después me tienes que equipar Por ahí había un martillo Un martillo Tío Te juro que había un martillo Aquí Equipar martillo Uy Que rápido cambio de ropa Vale Puta madre Un falado Venga tío Au Dale ahí Dale 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 Breaker Vamos Ahí estamos ¿Qué tal hechos? Eh Más toma de mierda O sea Esta Esta no es nada Tenemos ahí cuatro múfalos Así de repente Me acojonamos Vale Pensaba que se lo comía A mi bu Bien Tenemos una Una cosa bonita Cuatro hierbas En seis horas No está mal Bueno Bueno pues entonces A lo mejor Este aquí que tengo Arroz Vamos a plantar aquí Arroz No Si no Aquí voy a plantar Las hierbas medicinales Y aquí voy a plantar Arroz 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 Cambiamos Vamos a cambiar ¿Por qué? Porque si este me da hierbas medicinales Cada cuatro Cada ratito Pues no creo que me haga falta tanto Juego de comida Eh Estoy jodido Alvin tío ¿Te recuperas o qué? Se le va Objeto lucido Hierbas medicinales Ahí estamos Está muy bien tío Vamos a cocinar Mi tajito Solito Alguien que cocine ¿Vale? Hostia pues si no había comida Vale Y ya Ya empieza a cocinarme esto Y entiendo que Estos están Y se puede coger Y son tres más O sea Ahí va Ahí va comida Vale Tengo que ver Porque este tiene Cultivar Uno y uno Breaker en principio Se pone a pescar Y vos No tiene muchas cosas ¿Quién otro Tiene algo de agricultura? Eso tengo uno Tío Tres Es que Tres Vale Seguro que me ponen Que soy cocinero Incompetente Y los Transformo a todos En En veneno Bueno Alguien ya se ha recuperado Alguien ya se ha recuperado Vale Perfecto Alguien ya puede parar Vale Vale Por cierto ¿Quién no es de mi religión? Creo que Era Nika ¿No? No era de mi religión Vale Espera Puedes cancelar esto Podemos venirnos aquí Por ejemplo Comenzar 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 con un centro de ritual Líder ¿De qué es eso? ¿Por qué vos no es El magnate Suprimos? No me deja Es el líder Pero no me deja Sin relación ¿Por qué? Qué bugazo O sea No te comas No te supremo O es porque A ver Es porque Este tiene A ver Un momento Elon Más Todo esto Ha perdido el rol De magnate Supremo Porque Eres Tienes Voy a probar Un momento Voy a guardar ¿Vale? Vamos a guardar la partida Aquí en Space Pero creo que Puede ser que ya no sea Magnate Supremo Porque el personaje A ver ¿Producirá título? Sí Confirmamos Ha perdido El título Pero No Pero ahora Ya es magnate Supremo No Pues no es Pero es que Líder de la facción ¿Vale? Líder de la facción Este Pero No puedo hacerlo Magnate Supremo Porque ¿Por qué? Bueno tíos Pues si alguien Sabe por qué motivo O por qué narices Ha perdido el rol Y no se lo puedo dar A vos Que es el líder De la facción ¿Vale? Líder de la facción De Space X ¿Vale? Pero Si me voy aquí No entiendo por qué A ver A ver No es que me joda mucho Pero molaría saber Porque he perdido Bueno Pues ha perdido El líder De la facción La verdad Bueno No sé si Lo podrá recuperar En algún momento Es culpa De la facción De la facción Del cicofoco ¿Vale? Música ¿Vale? Bueno De la facción De la facción De la facción Gracias.